Nicaragua y Abjasia están trabajando para permitir un libre visado. El trámite logrará un aumento de turistas en este país centroamericano. Con Abjasia, por sus características, ambos gobiernos han decidido tener más aproximaciones. Y uno de estos resultados es la eliminación del visado y la eliminación de obstáculos de carácter migratorio y turístico con este país. Y esa es la razón de ser del acuerdo, pues para eliminar el visado y que los nicaragüenses podamos viajar o los habitantes de Abjasia puedan venir a Nicaragua sin restricciones. En el hemiciclo se presentó una reforma a la ley 380, ley de marcas y otros signos distintivos, con la finalidad de garantizar un proceso de celeridad y actualización de las tarifas, así como un esfuerzo congruente en la modernización del sistema jurídico del país. La iniciativa de reforma se remitió a la Comisión Económica y Presupuesto para su debido dictamen. Actualmente se hace necesaria su revisión a fin de incorporar disposiciones que subsanen vacíos y contradicciones y simplificar y facilitar los procesos de registro de los diferentes signos distintivos. También en la sesión parlamentaria se abordó la presentación de la iniciativa de un acuerdo marco de cooperación económica, científica, comercial y técnica entre Nicaragua y Guinea Ecuatorial. Les informó Oscar Morales.